Hola, buenas noches. Nos encontramos con Daniel Gutiérrez, integrante de La Bursana Ciega. Espero que esta ocasión está presentando un proyecto muy interesante. Contador de historias, Dani. Así es. Cuéntanos, por favor, cómo se cree este concepto. Pues fíjate que desde hace mucho tiempo de estar en los escenarios y estar tocando canciones, pues surge como a veces la necesidad de darle contexto a la canción. Entonces, ahora que estamos en pandemia y que se empezaron a hacer shows, pero con una forma bastante pequeña, estaba pensando en qué es lo que podía hacer para empezar a trabajar, para empezar a hacer shows. Y le di vueltas a esto y vi un show de Bruce Springsteen en Broadway, en el que justamente hace eso, cuéntas tus historias, las historias de dónde viene, de dónde surgen las canciones, por qué escribió las canciones. Así es que me parece un buen formato y vaya, lo apliqué en realidad. Lo estoy copiando a la idea de Bruce. Espero que no se moleste. Y le ha gustado mucho a la gente porque es una forma como de conocer, de conocerme, de entender de dónde vienen las canciones que les ha gustado a través de los proyectos que tengo. La gente seguramente está muy contenta porque conoce al artista, lo conoce directamente y sabe el origen de las canciones. Es un poco como una bohemia. Pero tú, como artista, ¿qué tienes del público? Pues siente que yo sí, para mí no hay nada más importante que poder cantar canciones, que poder mirar a los ojos a la gente, poder descifrar qué es lo que están sintiendo, cuáles son las historias que ellos están viviendo a través de las canciones. Y esa conexión, y de hecho lo platico en el show, esa conexión que se logra a través de la música, como medio inexplicable con el público, que se logra a través de lo que dicen las canciones y a través de la interpretación de estas canciones, es algo realmente especial. Es lo que yo sentí cuando fui por primera vez a So A Estéreo. Y una de las razones por las que compongo música es porque yo también quiero hacer sentir a la gente lo que sentí cuando Gustavo Cerati cantaba sus canciones. ¿Qué viene, Daniel, para los próximos meses? ¡Adelante! ¿Qué viene para los próximos meses? Pues se cierra el año, un año que yo pensé que iba a estar un poquito más activo, un poco más abierto en cuanto a semáforos y posibilidades de hacer shows. Ha sido todavía un año complicado, ya viene el cierre y venimos sacando un nuevo sencillo de La Busana Ciega. De hecho vamos a sacar tres sencillos este año, así es que habrá shows, habrá una gira que pensamos en un formato acústico similar un poquito a este Storyteller, pero con la banda. Y tres sencillos nuevos preparando el camino para el próximo año ya lanzar el disco completo. Excelente, Daniel, pues muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito y que este espectáculo no quede solamente en estos tiempos de pandemia, sino que se convierta en una sala costumbre. Yo espero que sí, que sea algo que pueda seguir haciendo, porque aparte va cambiando el show y las historias. Así es que espero verlos pronto. Gracias por el espacio para platicarles de este proyecto. Muchas gracias. Buenas noches. A ti, buenas noches.